Hemos tenido un tema técnico porque, no sé si os habéis dado cuenta que hay una silla vacía, esta silla es de la compañera Giovanna Rincón, que no ha podido llegar por una cuestión que conocemos muy bien y que se ha hablado en esta jornada, no puede llegar porque en el aeropuerto no la han dejado subir al avión, entonces cuando se habla de que lo que tenemos que reclamar siempre es para los deyes de extranjería, hablamos de esto, entre otras cosas, y aquí se hace evidente, se ha materializado esta necesidad de descentrar un poco la mirada. Me pásame la gasolina, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para ley de extranjería? Bueno, entonces el tema es que la compañera Giovanna nos ha mandado un vídeo y por eso hemos tenido un poco de retraso porque han tenido que probarlo, descargarlo, etc. Así que, sin más dilación, empezamos con el vídeo de Giovanna Rincón. Hola para todos. Hoy no estoy con ustedes físicamente, pero sépalo que estoy de corazón. El 23 de junio del año 93 quité mi país, la Colombia, llegué a Italia y hoy, 23 de junio 2018, estoy, digamos, celebrando 25 años. Muchas cosas han pasado en mi vida y en Italia, sufrí muchas cuestiones y especialmente en el año 2000, en donde la extrema derecha subió al poder y estuve presa varias veces únicamente por no tener documentación. En el año 2005 me instalí aquí en Francia y pude obtener una carta de sojour por razones de salud VIH porque estoy seropositiva desde hace 30 años. Creía que estos fantasmas terroríficos de pronto ya no estaban tan cerca detrás de mí. Cruzar fronteras, ser sin papeles detrás, estar en situación de vulnerabilidad, creía que ya estaba un poco verdaderamente lejos de mí. Hace un mes solicité una visa para ir a Inglaterra la semana próxima y se volvió una pesadilla porque ellos se quedan con el pasaporte para solicitar la visa y una solicitud que debía de dar cinco días lleva más de un mes. Tuve que ir y ponerme loquísima porque no quería perder el viaje para venir con ustedes por falta de este puto pasaporte y no me querían dar ninguna respuesta porque desafortunadamente inclusive no es ni siquiera el consulado que trata las visas, ahora es una empresa. Llegaron a la conclusión de decirme que desafortunadamente había un control suplementario porque el territorio Schengen les había dado las notificaciones para controlar mi carnet judicial o cosas así. En todo caso aparece también seguramente que desde el año 2005 hasta el año 2016 aquí había la penalización del delito de adhescamiento, de racolaje, pasivo, quiere decir ir a buscar clientes en la calle donde yo fui muchísimo controlada. De seguro todo esto implicó problemas para tratar mi visa a Inglaterra y esto fue en realidad lo que no permitió que me devuelvan mi pasaporte en tiempo y en hora y esto hizo que en realidad no pueda estar con ustedes. Sepanlo que tenía muchísimas cosas que contarles porque estamos trabajando con este proyecto que inclusive nació en el año 2000 en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos para Personas Trans allá mismo en Barcelona, en donde tuve la oportunidad de conocer muchísimas personas inclusive que ya no están, otras tal que Miguel, a quien Cris y yo llevamos mucho en el corazón porque eres un chico que nos inspiraste muchísimo y por el cual verdaderamente hoy cada vez que avanzamos te recordamos y recordamos también esta conferencia. No quiero quitarles más tiempo, únicamente espero que cuando pueda de nuevo, cuando este fantasma de ser migrante sin papeles entre comillas y estar tan acechada por todas las fronteras y todos los controles me permitirá de venir a estar con ustedes compartir maravillosas experiencias porque estamos haciendo mucha incidencia, mucha incidencia aquí en París. Hemos tomado el poder y no nos vamos a callar y sépanlo, estamos también haciendo incidencia, estamos reforzando capacidades para que las chicas comprendan de que venimos de allá porque tenemos que reforzar la memoria porque las nuevas generaciones no pueden contentarse solamente de estar detrás de WhatsApp en el numérico y no conocer en realidad la memoria de nuestro movimiento y olvidar y repetir, repetir errores y repetir violencias y esto no puede suceder al interior de nuestras comunidades. Una última cosa, estamos también muy radicales porque aquí muchos de los que creen ser nuestros aliados son los mismos que nos están enviando a la pobreza porque están apoyando leyes de reformas y cuestiones que están afectando cada día más nuestra población. Pegó tantísima revolta, tantísimas cosas que decir, pero estamos produciendo, estamos verdaderamente entrando a la interior pero no estamos adaptándonos a su propio discurso, seguimos de pie, de lucha, en resistencia y vamos a hacer avanzar nuestra causa aquí en Francia, en París, en todas las ciudades de Francia y en todo el mundo entero porque siento una fuerza tremenda y ustedes saben que estamos conectados y les deseo verdaderamente que tengan unas jornadas maravillosas, un beso para todos, en especial Miguel y para todo el mundo. Chao. Bueno, muy potente el lío de la compañera, yo desde aquí se lo agradezco muchísimo. Y bueno, con esta intervención de Giovanna hemos dado inicio a la segunda mesa del día, la tercera de estas jornadas que se titula Los márgenes al centro, las otras luchas por la diversidad sexual y de género. En la mesa de ayer, en la inauguración, así como en la mesa precedente, algunas de las preguntas y de las intervenciones apuntaban a pensar precisamente esta idea del margen y del centro. ¿De qué pasa cuando ponemos lo queer en el centro como perspectiva? Y al hacerlo, ¿qué exclusiones se mantienen y qué exclusiones se refuerzan? Se habla también de los delitos de odio como un arma de doble filo, un arma, yo diría, que también puede ser discutida en términos de centros, márgenes y otras formas de mirar la realidad más allá del centro y del margen. En esta mesa contamos con activistas e investigadoras cuyos trabajos y activismos se sitúan y hacen hincapié precisamente en las relaciones de poder entre varias posiciones de sujeto. Es indicativo de alguna cosa que esta mesa lleve por título Las otras luchas por la diversidad sexual y de género. Por esto me pregunto, y les pregunto, ¿cuáles son estas luchas otras y qué tienen que decir a las luchas unas? ¿Cómo articular las vindicaciones de estas otras y de estas unas? Y finalmente, ¿podemos pensar otra forma de hacer política más allá de un dualismo de margen y centro de unas y otras? Te paso ahora a la mesa. Me acompañan Marisela Montenegro, Iñaki Vázquez, Sabrina Sánchez, Rodrigo Raneda y Giovanna Rincón desde la distancia. Va a empezar la compañera Marisela, que es miembra del Grupo de Investigación, Fractalidades en Investigación Crítica de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Asociación Ningún Lugar. Se ha interesado por el análisis crítico de los procesos de interviación social desde perspectivas feministas y poscoloniales, así como en el estudio de iniciativas de acción colectiva en torno a las disidencias sexuales y de género, los procesos comunitarios y las luchas migrantes y de personas que buscan asilo. Adelante, Marisela. Bueno, hola. Bueno, primero agradecer la invitación a generar y tejer complicidades, que siempre es lindo. Bueno, este espacio de lo queer que hemos evitado de muy, muy distintas maneras, quizás algunas académicas, otras no tan académicas y nocturnas, algunas. Me he traído la camiseta de La muerte de la bata de Botiné, que fue citada ayer por Iztier, que fue un espacio donde se hacía política queer y no lo sabíamos, que era lo más importante, creo, ¿no? El título del evento y también de la mesa, que creo que va a dar mucho de qué hablar, revivió en mí ciertos debates sobre lo político, la política y las fronteras, los territorios y las identidades, ¿no? Como se ha dicho también, digamos, bastante durante las jornadas ya. Y se me ocurrió que quizás un tablero de ejendres nos puede servir de metáfora para pensar, ¿no? Entonces, les traje... Muy cutre, lo sé. Pero cuando lo pensé, no pensé que el espacio iba a ser así, pensaba que iba a ser más chiquitito, sino que se traía un tablero más grande. Pero les traje el tablero. ¿Y para qué nos va a servir este tablero? Pues para pensar, nos va a servir como metáfora para pensar estas cuestiones, ¿no? El tablero es el territorio. El tablero tiene confines, tiene fronteras. Genera un adentro del tablero y un afuera del tablero. Vemos quiénes quedan afuera del tablero, ¿no? Aunque luchan por estar adentro sin estar incluidas, ¿no? Que decía la Giovanna. El tablero, entonces, lo podemos pensar también desde la lógica de lo colonial. Sí, lo alargamos un poco la cosa. Este tablero, así como fue, digamos, la conquista de América Latina o del continente americano, lo podemos pensar así como con unas rayas que está atravesado por el patriarcado, atravesado por el colonialismo, atravesado por el racismo, el imperialismo, el capitalismo. Si lo pensamos estriado, el tablero, entonces veremos que, digamos, lo que nos interesa trabajar son justamente esas estrías que son las que no aparecen visiblemente en el tablero, tal y como lo vemos, ¿no? Entonces, el asunto es que esas estrías generan también estas fronteras que generan las casillas. Es decir, las casillas son posteriores a la frontera. Es decir, las identidades son el producto del ordenamiento de las líneas que estratifican el tablero. Y no son anteriores, pues, son posteriores. Y, por tanto, son el producto mismo del poder. Y por eso tanto discutimos sobre el tema, tanta reflexión que ha habido en la mesa pasada y en esta mesa acerca de lo que vamos a hacer con las identidades. Pero es que las identidades son el producto del poder, no, digamos, no un origen anterior. Y, por tanto, lo que ocurre es que esas identidades también nos sirven como para pensarnos a nosotras mismas. Pero al pensarnos a nosotras mismas, a partir de esas identidades, precisamente estamos reforzando las rayitas de aquí, que son producto de las estratificaciones del tablero, ¿no? Entonces, la metáfora del mantenimiento de las fronteras, entonces, ¿qué genera? La metáfora de la categoría identitaria genera tanto la definición del cuadrito como el reforzamiento de la rayita que hace que ese cuadrito exista. Es decir, las identidades se conforman como efecto de la diferenciación, como producto de los mecanismos fronterizos. Y como ejemplo, pues, por supuesto, la identidad migrante, que no puede pensarse sin pensar primero en las fronteras, porque si no, ¿qué es un migrante? El migrante no es nada si no hay una frontera que define que esa persona no puede transitar por ese sitio y esa otra persona sí puede transitar por ese sitio. Ahora, paseando a Butler, cabe preguntarse qué piezas se quedan en el tablero a través de qué violencia y excursiones se legitima que unas se queden en el tablero y otras salgan del juego, ¿no? Entonces, como podéis ya presuponer, me imagino, las casillas, que el tablero es el territorio y su límite, la frontera, las casillas son, pues, las identidades, ¿no? Porque el tablero no es liso ni unicolor, sino que es cuadriculado, y está en esta matriz, digamos, clasista, heteronormativa, etc., ¿no? Este sistema categorial ha servido para formular ciertas demandas, como lo sabemos, LGTBI, que son letras que, bueno, podemos meter en estas casillas, ¿no? Aquí la L, aquí la G, y así vamos sumando, entonces, ¡ay! Se me cayó. ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Qué bueno, ¿no? Hemos destruido. Bueno, les decía que se formulan ciertas demandas desde las letras, ¿no? De modo que la estabilización de estas categorías se regula, pues, pragmática, o sea, pragmática, digamos, en el actuar y normativamente a partir de la definición de la cajita. Sirve como, es articulador de las luchas políticas y también genera efectos de representación, que un poco Fefa habló algo de eso antes, genera efectos de representación en el sentido de que se habla en nombre de aquellos cuerpos y personas que en principio estarían dentro de esa cajita. Sabemos, sin embargo, que autoras como Poirre analizan críticamente los mecanismos que asocian derechos e identidades. Según ella, la reorientación contemporánea de la relación entre el Estado, el capitalismo y sexualidad, en la que se considera necesario proteger a ciertos cuerpos que se definen como estando aquí adentro de esa casillita, se da en paralelo con un proceso de demarcación respecto de otras poblaciones que son objeto de segregación, eliminación o muerte, que es lo que ella dice en inglés, a reintensification of racialization through queerness, que en castellano es medio difícil decirlo, pero sería como una resignificación de la racionalización a partir de la adquisición de derechos de unos y no de otras, o de unas y no de otras. Es decir, que mientras, no es solamente donde está la gente a la que nos está escuchando, que era lo que decía Platero ayer, no es solamente eso que también, sino que la propia identificación de los derechos con las identidades hace que haya gente aquí y que haya gente que se caiga por aquí, por el borde, que se caiga del otro lado porque precisamente refuerza la propia frontera. Y es que no podemos olvidar que casillas y piezas juegan al interior de los límites que establece el tablero. Y por eso, bueno, hablábamos antes por ahí, pasillando, sobre las propias contradicciones del propio evento, del propio nombre del evento, municipalismo queer, es como oxímoron, otras luchas, oxímoron, o sea, hay como varias cosas que, habla muy bien del evento en sí, pero que hay que pensar, ¿no? El debate sobre los efectos de sensibilización, homogenización y exclusión de las políticas de la identidad y sus mecanismos de exclusión, que es lo que acabamos de hablar, ha sido largo y tendido dentro del feminismo. Y se ha nombrado varias veces también el concepto de interseccionalidad al que les voy a dedicar unos minutos, porque también estoy preocupada de cómo, tampoco vamos a utilizar un mismo concepto para todo, ¿no? ¿Cómo voy? Sí, perdón. Entonces, bueno, en los efectos de sensibilización, homogenización y exclusión, les decía, ¿verdad? Y quizás, claro, como estamos todas tan preocupadas por este asunto, o por lo menos las que estamos aquí, se ha demostrado que estamos muy preocupadas por este asunto, quizás por eso también ha ganado tanta popularidad el concepto de interseccionalidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, cabe estar atenta a las acepciones y sus usos, que es un gran campo de discusión y hay diferentes acepciones. Por ejemplo, la acepción llamada intracategorial, es la que sitúa la diversidad al interior de la categoría mayor, por ejemplo, la categoría mayor de mujer. Sería, en el ejemplo, sería como si adentro de esta casillita hubiese más casillitas, otras casillitas, otras casillitas, otras casillitas, otras casillitas. Lo cual, desde mi punto de vista, desde gente que está trabajando en esto, por ejemplo, Carmen Romero Machiller en Madrid, puede generar los mismos efectos perversos que tiene la mirada identitaria única. Es decir, puede generar efectos de esencialización, homogenización, represión y también de exclusión. Siguiendo nuestra metáfora, se tendría que subdividir las casillas para albergar sujetos interseccionales, súper encomiado, ¿no? Posiciones que estarían definidas por dos o más ejes de opresión, como por ejemplo, mujer negra, mujer migrante, lesbiana, definidas en términos de la sumatoria de sus opresiones. Y bueno, creo que hay bastante acuerdo, pero creo que lo tenemos que trabajar más, en que la posición sumatoria es muy peligrosa, por esos efectos de jerarquización, esencialización, etcétera, pero la seguimos usando, la seguimos usando en el vocabulario. Y seguimos usando la mujer migrante. Bueno, ¿cuál es la mujer migrante? El problema es la frontera, no la mujer migrante. La mujer migrante no tiene ningún problema, en principio. Gracias, gracias. Asimismo, esto podría contribuir a una suerte de binarismo identitario que distinguiría entre posiciones privilegiadas y posiciones vulnerables. Al homogeneizar diferentes experiencias bajo una nueva categoría, que sería otra vez la marcada frente a la no marcada. Y otra vez, digamos, estaríamos heredando las mismas problemáticas que estamos denunciando de las perspectivas identitarias. Pero mientras atendíamos al tablero y las casillas, nos olvidamos de jugar. Entonces, también he traído las piezas, pero son muy minúsculas, así que no vais a saber qué son, las puedo poner como sea. Entonces, es muy cutre. Gracias. Entonces, esto es, nos hemos olvidado de notar que las piezas están en movimiento en relación las unas con las otras. ¿Verdad? Las blancas y negras, por supuesto, exactamente. Ya estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay configuración. Esto se lo tienen que imaginar así como en rollo 3D. Así. Y se mueven, se mueven y se caen, hacen cosas raras estas piezas. Podríamos convenir, por ejemplo, que un peón no es lo mismo que una torre, ni un caballo es igual a una reina. Esto es, que las posiciones, las cualidades y los colores de las piezas importan. Pero eso ya lo sabemos. Lo que más me interesa es atender a las capacidades de acción y la libertad de movimiento y de capacidad letal que pueden tener tales piezas si se organizan de maneras diferentes. Es decir, si pensamos en el lugar de solamente las casillas, en diferentes configuraciones de las piezas, ahí se nos abren otras posibilidades, otras maneras de hacer. Y entonces, mientras estaba preparando esto, encontré en la Wikipedia esta cita. Dice, es interesante el hecho de que las propias piezas adquieren características muy distintas según avanza el juego. y este se va simplificando. El caso más extremo es el del rey, que no vale apenas para nada en la apertura, porque es muy vulnerable. En cambio, es una pieza muy importante al final de la partida. Pense, ¡guau! Wikipedia, ¡qué grande! Y si llevamos una vuelta a la metáfora, al debate de la interseccionalidad, nos interesaríamos por los contextos concretos situados históricas, geográficas y temporalmente, en los que las dinámicas de diferenciación tienen lugar. Que volvemos, los contextos, para comprender cómo se configuran las continuidades y las continuidades del poder. Esta aproximación da cuenta de la contingencia inherente de cada cierre categorial. es decir, cada cierre categorial tiene una parte contingente. Pero al mismo tiempo, también es necesario estar atenta a los procesos de reproducción de estos espacios de subordinación. Esto no significa un olvido de los sistemas de opresión que se reiteran. Obviamente, no podemos olvidarnos de esos sistemas de opresión, sino más bien que es preciso atender también al carácter abierto y transformable de los criterios de diferenciación y asimetría. Es decir, que en ciertos momentos esas líneas de fuerza pueden cambiar. Es decir, esta aproximación nos invita a reconocer y actuar comprendiendo los espacios como potencialmente abiertos a las nuevas politizaciones. Un análisis que se descentre de la posición, es decir, que se descentre de la casilla y para mirar el acontecimiento, la configuración, cómo se viene la partida y se nos puede venir fea, pero igual también puede ser que se nos venga de otra manera. Además, el descentrar la mirada que sitúa las problemáticas sociales en las personas, que también algo se dijo en la mesa anterior, es una oportunidad para generar nuevos cuestionamientos, permite mirar para otro lado los mecanismos que dibujan reiterada, pero no inexorablemente las fronteras. Entonces aquí voy a citar al Mickey en plan guiño, que dice, pero que es muy interesante, no es por amigos sino por interesante, dice, muy pocas veces nos detenemos a pensar que puede que la violencia hacia este colectivo, el trans, nos está diciendo cosas de nuestro mundo social, de nuestro modelo social, nos está mostrando las imperfecciones del sistema. Este cambio de foco que desvía la luz, que ilumina a los sujetos, recipientes de las políticas públicas y de las intervenciones hacia las imperfecciones del sistema, también contribuye a contravenir las lógicas particularistas que se desprenden del foco de la identidad. Quizás una vía para pensar los municipalismos queer sea explorar qué puede pasar si problematizamos el lugar del sujeto y de la identidad como el centro de la acción política y de las políticas públicas y ensayamos otros artefactos. Es curioso, estaba pensando, bueno, mientras se hablaba en la mesa anterior, estaba pensando precisamente en la residuidad, la residuidad de feminismo hacia LGTB, también es una contradicción, porque el feminismo es una posición política, no es una identidad, y LGTB sí. En la misma residuidad está ahí condensada todo lo que estamos hablando durante ayer y hoy. Entonces, si nos descentramos al menos por un momento en la cuestión de la identidad, siguiendo la inspiración de lo queer, puede que aparezcan otras figuraciones. Y volvemos a citar a la Haraway, esto ya estaba escrito antes de ayer, después le de la pelota a la Ada Colón, todas hemos leído a la Haraway y lo hemos intentado. Ella dice, articulamos, luego existimos y define la articulación como una empresa arriesgada y profundamente encarnada donde las fronteras se diluyen y confunden en relaciones monstruosas llenas de promesas y blasfemias. Cierre de cita. Una propensa que ubicada dentro de la metáfora del ajedrez podría dar pie a una configuración que nos permitiese, por ejemplo, capturar al rey y poner en jaque a la reina. Por ejemplo, mirar hacia ese momento el de la apertura del juego, como decía en la Wikipedia, en el que el rey no vale apenas nada, pues es muy vulnerable. Más vulnerable de lo que nos podemos imaginar si solo miramos la casilla y la posición. ¿Quién sabe qué podemos hacer con el rey? ¿Y ya puestas? No voy a hacerlo porque no lo voy a destruir, pero... Y si tiramos el tablero, ¿no? Es el final de la charla, ¿no? Las luchas otras, como se titula la mesa, no serían otras. Esa es la respuesta a la pregunta de la Núria, ¿no? No habría que pasar del margen al centro, sino más bien politizar la existencia. Y mientras preparaba esta presentación, también me encontré otra cuestión que no me pude aguantar. Audrey Lord pronunció en la Conferencia Nacional Gay y Lésbica del Tercer Mundo en el 79 las siguientes palabras que pensé, ¡guau! Como que me combinaron con este encuentro, ¿no? Y las leo. Al afirmar nuestra unión y el poder potencial de nuestra cantidad, de nuestro número, recuerden también cuánto trabajo queda por hacer en nuestras comunidades. En el presente, la visión debe señalar el camino hacia la acción en cada nivel de nuestras variadas existencias. La forma en que votamos, la forma en que comemos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que criamos a nuestras hijas e hijos, la forma en que trabajamos para el cambio. Este fin de semana estamos aquí no solo para compartir experiencias y conexiones, no solo para discutir los muchos aspectos de la libertad para todas las personas homosexuales, también estamos aquí para examinar nuestros roles como poderosas fuerzas dentro de nuestras comunidades, porque ninguna de nosotras será libre hasta que todas seamos libres y hasta que todos los miembros de nuestras comunidades sean libres. Así que estamos aquí para ayudar a formar un mundo donde todas las personas puedan florecer, más allá del sexismo, más allá del racismo, más allá del edaísmo, más allá del clasismo y más allá de la homofobia. Para hacer esto, debemos vernos dentro del contexto de una civilización que tiene notoria falta de respeto y aversión por cualquier valor humano, por cualquier creatividad humana o diferencia humana genuina. Y es sobre nuestra capacidad para mirar honestamente nuestras diferencias, para verlas como creativas en vez de divisivas que nuestro futuro éxito pueda recibir. Muchas gracias, Marisela, por tan entusiasta presentación. Ahora damos paso a Iñaki Vázquez que es educador social, activista gitano y LGTBIQ, conferenciante y comunicador social. Él ha participado activamente en varios movimientos sociopolíticos y trabaja como coordinador de proyectos de intervención social a la ONG gitana Plataforma Ketane. También coordinó la red de centros cívicos y el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Reus del 2007 al 2010 y es miembro de Conversa, laboratorio de pedagogías críticas. Berberipen, Roms y Romes por la diversidad y de Kalea Menje, si lo pronuncio bien, organización de colonial Romani. Así que adelante. Pruebo. Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primer, per mi és un honor estar en un dia com avui per una persona, per un activista català que treballa i viu a Madrid. Estar al dia de Sant Joan, hores de la festa major dels països catalans aquí a Barcelona parlant d'aquestes coses és com a mínim emocionant. Gràcies als organitzadors per comptar amb mi. I, bueno, primer us voldria explicar, hi haurà un PowerPoint, espero que us felixi, mi intervenció irà dirigida un poco en la línea que ha explicado brillantemente Mariela, Maricela, sobre cómo se configuran las identidades, las identidades de los otros, en este caso, cómo se configuran las identidades de las gitanas, porque el título de la charla, centro a los márgenes, hacia afuera, es interesante reflexionar sobre eso de manera dialéctica para entender cómo podríamos hacer un municipalismo queer, que si bien es un oxímorón, como mínimo, como sueño, suena bien. Entonces, en la figura del otro, la alteridad, las gitanas, quizás llevamos un poco más tiempo que otras. En ese sentido, no nos otorga mayor perspectiva, pero sí que a lo mejor poniendo luz sobre una cosa específica podemos sacar conclusiones más genéricas. Vamos a ver si funciona. Sí. Bueno, os quiero al principio deciros que a nosotros no nos gusta hablar, en mi definición ponía activista LGTBIQ, yo me defino como activista marica. Nosotras hablamos habitualmente de disidencia sexual, justamente por todo lo que hemos oído en el anterior intervención. Nos parece que cualquier posición política, personal, sexual de los cuerpos que cuestione la normatividad en sí es una posición política interesante. Nosotros no queremos empezar o establecernos políticamente en ese sentido. Deciros que van a aparecer el burro delante, bien os salgo yo, pero van a aparecer referencias de personas gitanas que son disidentes sexuales. Mi humilde intención hoy es intentar romper arquetipos sobre el pueblo gitano en relación a la disidencia sexual. Hemos tenido referentes, los tenemos y los tendremos. Pretendo, en aras de poder conseguir un municipalismo queer, que rompamos ese prisma de antigitanismo que todas tenemos a la hora de abordar las políticas, especialmente las políticas que tienen que ver con la gestión de lo emocional y de lo sexual y por tanto irán saliendo. No habrá momento para explicar quiénes son, pero irán saliendo. Y deciros una cosa, la primera, si me permitís, ejemplo como para romper los arquetipos. Mirad, dicen los lingüistas que los idiomas, que las lenguas no solo son la primera herramienta de comunicación, la fundamental, sino que son también una cosmovisión del mundo, que en los idiomas llevan implícitos las relaciones de poder y las injusticias van implícitas. Por eso, muchos activistas hablamos en femenino, más allá de cuál sea nuestra identidad, como una posición política. Mirad, si mi pueblo no se le hubiera estirpado nuestra lengua, yo hablo en catalán, hablo en castellano, no sé hablar en la lengua de mi pueblo, que es el romanés, que el resto de miembros de mi pueblo, del pueblo gitano, en Europa sí hablan, en el Estado español no lo hablamos y no lo hablamos por dejadez, sino porque ha habido leyes que han prohibido el uso de esa lengua. Bien, si yo hablara esa lengua, no tendría que tener esta posición política de hablar en femenino, porque nosotros tenemos palabras para el masculino, por ejemplo, un gitano es un caló, una gitana es una calí, y el plural es neutro, decimos calé. Con lo cual, me atrevo a decir, sin equivocarme, que si la cosmovisión gitana del mundo se establece a través de nuestra lengua, nuestra lengua es menos sexista y menos machista que las lenguas latinas. Bien, dejémoslo ahí. Por supuesto, estamos en las fronteras, como bien decía, con las casillas de manera tan brillante la compañera. Yo, mi intención en una jornada así es no contribuir al antigitanismo. El antigitanismo es una cosa que me atraviesa a mí. Pienso que os atraviesa a las que no sois gitanas también. Y en cualquier caso, voy a intentar no ayudar al antigitanismo, que dentro de las cosas nos achaca al pueblo gitano un tipo de identidad que nos condiciona en lo sexual también, nos condiciona políticamente. Bien, os quiero hablar de tres conceptos porque no va a dar tiempo a más. No va a dar tiempo a más. Tres conceptos. Primero, un contexto, que va a ser muy obvio en todas las cosas porque llevamos varias intervenciones conociéndolo. Habrá cosas que diga yo, que intentaré no piarlas, o sea, no decirlas, que ya se han dicho. Pero es importante decirlo porque habitualmente a las minorías racializadas como es el pueblo gitano se nos achaca una serie de valores que tienen que ver, muchas veces, se extrae del contexto. Se extrae del contexto. Entonces, es importante hablar de contexto. También hablaré sobre cómo se construyen las identidades con lo que nosotros llamamos el efecto especular. Luego paso a explicarlo. Y posteriormente ya no me voy a volver a tercer tema. Ya lo veremos. Bien, evidentemente el contexto es que vivimos como comunidad gitana, como gitanas, vivimos en una, en el eteropatriarcado con una serie de elementos que lo que hacen es perpetuar las relaciones de poder. O sea, el eteropatriarcado, creerme, nos atraviesa también a nosotras. No de manera especial porque uno de los mitos que hay que romper es que los gitanos no tenemos patriarcas. Es una construcción paya, muy paya además. No tenemos patriarcas como la figura dominante de autoridad vertical. No es así. Sería muy largo de explicar todo eso pero efectivamente es un mito que está alrededor del pueblo gitano que además nos condiciona, nos pone políticamente en una posición que no es así. Y por supuesto eso intercede en las personas de disidencia sexual. Se establece, bueno, el eteropatriarcado como bien has hablado trabaja fundamentalmente con herramientas como es el binarismo que te hace situarte en un lado o en otro que se carga absolutamente cualquier tipo de posición intermedia de posición gradual y lo establece como una herramienta también en que establece su dominación fomentando la heteronormatividad. También en nuestro pueblo se fomenta la heteronormatividad pero no en mayor grado os lo puedo asegurar no en mayor grado es así con un enfoque terminológico que por eso queremos huir desde el movimiento de disidencia sexual de la terminología LGTBQ para nosotros tiene que ver tiene un origen de terminológico médico represivo y continúa respetamos las personas que se identifiquen así pero para nosotros no nos gusta identificarnos así e imponiendo el heterocentrismo como pieza fundamental de desarrollo político y económico. Bien por supuesto para nosotras otro elemento de contexto que nos atraviesa es el antijitanismo el antijitanismo desgraciadamente está con muy buena salud hemos tenido que oír que soportar que el ministro de interior italiano diga las salvajadas que ha dicho y mirar una cosa si algún día el sueño que hoy nos proponemos aquí que va más allá del municipalismo obvio tenga atisbos de ser posible tendrá que ser antirracista y tendrá que ser antijitano si no no será ese sueño será otra cosa pero no será ese sueño con lo cual de verdad y os lo digo desde el cariño he dado las gracias por invitarme a mí como persona como activista gitano pero digamos en representación de lo que podemos hacer las activistas gitanas os doy las gracias a Barcelona en común pero de verdad a la manifestación que hay que ir es a la manifestación que hemos convocado a las gitanas nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de paternalismo tampoco cuando gobiernan los gobiernos del cambio las ciudades del cambio si el cambio se hace en los gitanas y las gitanas la verdad es que estamos muy huérfanas entonces si nosotros decidimos que para nosotros es importante manifestarnos en Barcelona el miércoles 27 espero que todas vosotras todas vosotras veros en la manifestación que en este caso convoca contra el antigitanismo las organizaciones gitanas y no las instituciones bueno el antigitanismo daría para hablar durante mucho rato y no tengo ese tiempo no quiero ocuparlo es un fenómeno sistémico no se trata de personas malas o buenas o racistas sino que tiene que ver con la construcción de las identidades hegemónicas muchas veces cuando hago algún tipo de taller siempre pregunto interactuamos no va a ser el caso porque hoy somos muchas personas pero preguntaros a vosotras mismas qué identidad técnica tenéis si después de pensarlo no tenéis respuesta es que vivís en el privilegio no pasa nada yo vivo en el privilegio de ser hombre cada uno tiene que asumir el privilegio donde lo vive en todo caso intentar cambiarlo pero eso existe es una variable que existe el antigitanismo es un fenómeno sistémico como decía tiene que ver con repetidas estructuraciones de leyes represivas contra el pueblo gitano se dice que hasta la constitución española de 1978 se promulgaron más de 2.000 leyes explícitas contra el pueblo gitano que prohibían nuestra lengua nuestras actividades económicas nos desenraizaban de los sitios etcétera en 1749 vivimos el primer intento de exterminio en Europa tenemos ese cuestionable honor el gobierno español del reino de España hizo un intento serio de exterminio encerró a la mayoría de gitanos y gitanas en castillos para eliminar esta identidad y aún así hemos resistido bien y tiene que ver fundamentalmente este fenómeno con cómo se construyen las identidades esto conectará con el siguiente punto bien nos gusta hablar de colonialidad social paya ¿por qué? porque yo he sido activista LGTB durante muchos años he estado en Reus que es mi ciudad de origen en grupos de allí y es curioso como los movimientos sociales se repiten hay una constante como han olvidado constantemente hasta el día de hoy las comunidades racializadas como el movimiento LGTB en el que yo he participado hemos podido hacer incluso campañas de solidaridad con países en que la situación era tremenda y es justo que se hagan así pero hemos sido incapaces de mirar a los barrios guetos donde están las gitanas y los gitanos entonces yo pregunto aprovecho que estoy en una jornada de una organización política y le pregunto a esta organización política ¿qué propuesta tiene Barcelona en común para la comunidad disidente sexual gitana? porque debería tener una propuesta o es que somos invisibles quizás sea ese el problema quizás sea ese el problema obviamente desde el punto de vista me atrevo a decir de coherencia debería ser contando con las organizaciones gitanas contando con los protagonistas que tienen que ser los que estén al frente de los procesos de emancipación por lo cual desearíamos que Barcelona en común y las otras organizaciones políticas cuando lleguen al poder y se autodenominen gobiernos al cambio cuenten con las personas gitanas disidentes para establecer políticas queer y para conseguir ese sueño maravilloso del municipalismo queer también digo que si no se cuenta con las personas gitanas como con cualquier otra minoría racializada ese municipalismo queer será otra vez cojo como lo ha sido históricamente bien aquí hago un repaso de los diferentes movimientos sociales como se han olvidado sistemáticamente de la realidad del pueblo gitano y eso no es casual como por ejemplo el movimiento sindical históricamente todas las corrientes marxistas de las que yo he participado nunca han analizado seriamente cuál ha sido el proceso de industrialización con la variante étnica cómo se excluyó al pueblo gitano de la obrerización y por tanto después de la sindicación y de la incorporación a la lucha por los derechos cívicos y sindicales y por tanto cómo se sitúa eso en lo económico y qué papel quiere el Estado que juegue en este caso una comunidad racializada como es el pueblo gitano etcétera etcétera en el sentido de que jamás ha intentado intervenir en lo que significa lo económico la situación económica que vive el pueblo gitano y se ha dejado siempre un poco una expresión un poco así rara de la mano de Dios por supuesto ya han mencionado el tema del movimiento LGTB bien quisiera centrarme en eso dos minutos me faltan es imposible pero bueno ok lo intentaré mirad nosotros le llamamos el espejo constructor de identidades porque la identidad mayoritaria se construye como negación de la alteridad y eso significa que cuando hay el proyecto político que supuso en su momento la construcción del reino de España también fue un proyecto de supremacía étnica y hay que analizarlo si no se analiza eso desde la política nos vamos a quedar cojos o sea se expulsó a los musulmanes se expulsó a los judíos y se intentó asimilar o expulsar o eliminar a los gitanos pasa que con las gitanas les ha salido mal y como funciona ese mecanismo que nombramos espejo o constructo pues mirar cuando una se mira en el espejo ve una imagen invertida hacemos un simil una comparación en ese sentido porque como se construye la identidad mayoritaria como la imagen invertida de la alteridad o sea quien es el otro aquel que yo no quiero ser el invertido de lo que yo no quiero ser se explica gráficamente con un ejemplo que creo que lo clarifica no sé si aquí hay muchas amantes de la ópera yo me manifiesto como amante de la ópera me encanta la ópera Carmen musicalmente está muy bien la ópera Carmen habla de una gitana de finales del 18 si no me equivoco la analizamos muy erróneamente porque hoy en día Carmen es la expresión de la libertad de la mujer atrevida de la irreverente de la sexualmente libre es un planteamiento erróneo si la situamos en su contexto histórico Carmen significa lo opuesto a los valores de la mujer blanca en ese contexto histórico que quería ser prudente quería ser religiosa quería ser dependiente del marido bueno ese contexto histórico virtuosa hace que proyecte sobre la diferente y se manifieste en una expresión artística como es la ópera de Carmen quien es la mujer racializada en este caso la gitana siempre es el valor histórico en mirar por ejemplo hay relatos relacionados con la justicia que hablan de los hombres gitanos de a finales del 19 que por lo visto eran pansexuales deduzco yo en la terminología actual porque era peligroso dejar ningún niño o niña cercano a un hombre gitano es curioso que un siglo después un siglo y cuarto después la imagen social que se proyecta del pueblo gitano es que los gitanos no tenemos homosexuales no hay homosexuales en el pueblo gitano según la imagen mayoritaria es curioso me están diciendo me quedan cero minutos en cualquier caso yo pienso que es interesante esta reflexión porque si no lo desconstruimos deconstruimos todos primero los gitanos y las gitanas pero también los que no sois gitanos no vamos a construir unas imágenes unas proyecciones identitarias que no sean la negación del otro porque en esa relación es tóxica en esa relación se producen muchos elementos de injusticia y es fundamental construirse de otra manera desgraciadamente hay partes y con esto acabo perdonarme partes de esa proyección de identidad que contiene una relación de poder de dominio étnico también hay una parte de ese discurso que hay muchas personas gitanas que la asumen como suyo y siempre pongo un ejemplo mirad y es polémico pero lo quiero decir debéis conocer algunas de vosotras que significa para muchas personas gitanas el pañuelo en las bodas el pañuelo es una forma de demostrar la virginidad de las mujeres en el momento de la boda hay muchísimos gitanos yo diría la mayoría no sé si hay más personas gitanas entre el público que creen que eso es un elemento de identidad gitana y si la mayoría se lo cree pues lo debe ser pero no es un elemento propio nuestro el elemento del pañuelo es un elemento represor que pusieron en la época de los reyes católicos ante las mujeres gitanas que llegaban en ese momento a España se ve que tenían cierto éxito éxito entre los hombres por lo visto tampoco tengo certeza de eso y ponían en jaque nada más y nada menos que elementos fundamentales en la construcción política y económica como era la familia entonces ¿qué ocurría? le pusieron como condición para validar los matrimonios hacer una costumbre que venía de las casas reales que es demostrar su virginidad a través del pañuelo por supuesto que yo no estoy de acuerdo en demostrar ninguna virginidad ni nada que se le parezca pero sí es cierto que estos elementos identitarios que asumen una parte importante del pueblo gitano como propios no son digamos intrínsecos a la identidad gitana sino que vienen adquiridos en esa relación de dominio y ya está tendría más cosas a comentaros pero seguramente saldrán en el transcurso muchas gracias y hablamos muchas gracias Iñaki vamos a seguir con Sabrina Sánchez que es una mujer trans migrada trabajadora sexual secretaria de Aprosex y miembra integrante del colectivo Tic Tac hola a todas buenas tardes gracias por venir a estas jornadas en lugar de estar en la playa se lo agradece bastante bueno hablamos un poquito de la cuestión de los márgenes el centro hablábamos un poco aquí con Iñaki que es como esta charla es como el cajón desastre que nos han metido aquí a todas a las gitanas a las putas nos han metido a todas pero bueno en algún sitio nos iba a tener que poner esta cuestión de estar en el margen en el centro en distintos lugares del espectro político esto genera genera miradas indudablemente y las miradas que son dirigidas hacia nosotras las trabajadoras sexuales pues generalmente sabemos cuáles son se están representando son representaciones morales y estigmatizadoras de lo que somos no se nos reduce solamente al hecho de ser putas me parece que no somos nada más que no hay por ahí una señora que da charlas abolicionistas que dice que una puta no puede ser madre cosa raro yo conozco un montón de compañeras que son madres solteras sobre todo y muy buenas además muy buenas madres y esta representación generalmente bueno también se nos se nos hace como víctimas sobre todo sobre todo víctimas de trata esto a nosotras las migrantes pues ya es una percepción que nos afecta también somos representadas como víctimas del sistema patriarcal de la violencia y si no de última de la pobreza que eso es lo que nos empuja a caer en este sitio indeseable que es el trabajo sexual que es horrible y que nadie desea hacerlo porque alguien dice por ahí que ninguna mujer nace para puta yo digo ninguna mujer nace ni para cajera de super ni para generala ni para moza de escuadra ni para nada o guardia civila que también hay por ahí dentro de determinadas aproximaciones feministas se representa el trabajo sexual como una opresión per se esta mañana lo vi como la forma de violencia extrema ya lo de extrema ya se lo han puesto ahora eso nada más era forma de violencia ahora hay forma de violencia extrema cada vez van más exagerando se me escucha mucho no se me escucha nada entonces y bueno de manera de manera reciente con con esta narrativa se ha venido ahora incrementando pues tuvimos lo de la manada hace dos días ayer todavía y ahora ya dicen que es una violación o sea ya hay vídeos por ahí que dicen que tú pagas por violar que yo sepa la violación es sin consentimiento cuando nosotros estamos trabajando estamos hay un consentimiento y hay un hay un trato entre adultos no es una violación curiosamente cuando si es un caso de violación a una trabajadora sexual como pasó con la compañera de Murcia pues lo dejaron alegremente libres están por ahí se fueron con un golpecito en las manos los violadores no hubo no hubo manifestaciones multitudinarias como las que tuvimos ayer y antes de ayer cuando sucedió lo de la compañía de trabajadora sexual entonces parece que hay quienes merecen que salgan de manifestación multitudinaria y hay quienes no las merecemos pues por por putas básicamente a menudo nuestro nuestro trabajo bueno está solamente a partir de la mirada de ciertas ONGs que bueno tienen su manera de presentar las cosas su manera de problematizar y bueno que ellas siguen generando pues lo que Laura Agustín denomina como la industria del rescate que es simplemente pues básicamente ir viviendo del cuento teniendo una población vulnerable con necesidades y realmente otorgando migajas sin dar soluciones soluciones reales tenemos el ejemplo de ahora recientemente que también han estado con este rollo en el ayuntamiento de Madrid el grupo socialista que las últimas semanas ha estado ahí dando charlas en Puerto Madrid han llevado a dos actividades que ahora son como las grandes expertas del tema las llevan para todas partes y bueno evidentemente no hay ninguna trabajadora sexual en estas charlas ellas que van tanto por la igualdad de los derechos y no sé qué no llevan a ninguna trabajadora sexual se ve que también la igualdad no es para todas también tampoco somos recipientes de igualdad pues por puta el enfoque de estas grandes expertas blancas todas que decirlo también eso ya ya es otra si estoy con mucho con el con el cuju no cualquier forma de migración con objetivos que tengamos como objetivo venir a venir a ejercer el trabajo sexual en Europa y la cuestión de la trata lo mezclan todo evidentemente porque es súper sencillo súper fácil y además a la gente que está totalmente fuera de lo que es la cuestión del trabajo sexual pues lo lo revuelve todo siempre tenemos el ejemplo de las noticias el telediario siempre que hablan de trata siempre ponen los letreros en neón de los clubes es como bueno ya te dan a entender que el club le alterne igual al lugar de trata cosa que tampoco es así porque en realidad no es del todo cierto hay compañeras que van voluntariamente a un club porque saben que se pueden ganar una pasta que en otros trabajos quizás no podrían tenerlo que las condiciones de los clubes son una mierda eso también es verdad pero a eso llegaremos más adelante esta representación de víctimas de estar como vulneradas que venimos engañadas está determinada también bueno por esta determinación también es bastante colonialista bastante eurocéntrica como si las migrantes no tuviéramos la capacidad de agencia de nosotros decidir nuestro futuro y decir bueno mira yo voy a Europa voy a putear le voy a sacar le voy a sacar pasta a los blancos a base de polvos y le voy a mandar dinero a mi familia de toda la pasta que le saca a los blancos voy a mandar dinero a mi familia que es lo que generalmente el 90% de las trabajadoras sexuales migrantes hacemos sacamos los recursos de aquí que por otra parte Europa ya extrae los recursos de nuestros países y nosotros simplemente vamos arañando lo que buenamente podemos este equiparamiento del trabajo sexual con la trata evidentemente nos quita esta capacidad de agencia a mi me parece muy poquito feminista el volver a infantilizar a un grupo de la población simplemente porque no nos gusta su trabajo porque no nos gusta la manera que tienen de ganarse la vida porque hay quien cree que es indecente o es inmoral o no va de acuerdo al deseo porque ahora lo de la decencia y la moral y el amor eso ya es muy patriarcal y es muy carca entonces ahora decimos que no hay deseo pues no mira yo a mi el deseo a mi cuando me ponen billetes de 50 encima uno encima del otro a mi el deseo se me va para arriba y me pongo de un cachondo que no vea el hecho de emigrar y de también ejercer el trabajo sexual aquí en Europa supone para muchas sobre todo para las mujeres para las mujeres trans un hecho de salvar la vida misma o sea muchas veces aquí puede ser el trabajo una mierda puede ser lo que tú quieras las condiciones son horrorosas pero hay que recordar que el promedio de vida en Latinoamérica en países como el mío como México de una mujer trans es de 35 años yo tengo 37 o sea que ya mira ya la he librado a lo mejor si me hubiera quedado allá podría ser que no estuviera aquí hablando con vosotras pero hay cositas que nos nos enfurecen a las a las trabajadoras sexuales y nos duelen hace rato que si habéis estado en la mesa anterior ya mi compañera Concha ha sacado ahí un poco esa esa rabia nos nos duelen esos argumentos por parte de las autoridades por supuesto de las feministas de que tenemos que dejar el trabajo que no que es algo que no no debemos hacer lo debemos abandonar o sea el trabajo ya es bastante ya es bastante complicado y no lo digo por porque por follarte un señor que no conoces o sea ya el trabajo es bastante complicado con todo el estigma que acarrea el hecho de que no puedas no puedas alquilarte un piso porque evidentemente cobras en negro y te piden si ya para todas nosotras es complicado por el precio por lo que tenemos que pagar para nosotras todavía es más más complicado aún teniendo la pasta no podemos tener los documentos o sea un documento un contrato una nómina para poder alquilar un puto piso de 30 metros cuadrados para también poder trabajar ahí muchas veces entonces tenemos esas dificultades añadidas al trabajo como para que todavía nos estén machacando de que estamos alienadas de que estamos enfermas de que seguimos aguantando al patriarcado por nuestro trabajo y que lo tenemos que dejar y nos tenemos que reconvertir en buenas ciudadanas y en buenas mujeres eso es muy triste me parece una falta de respeto por parte de cierto feminismo que no respeta la capacidad de agencia de un grupo de mujeres cis y trans que además lo venimos exigiendo exigiendo ese reconocimiento desde hace 40 o 50 años el hecho de reconocernos como trabajadoras que es lo que hemos estado pidiendo que además no es que estemos pidiendo no a la legalización porque ese también ese es otro debate tramposo la abolición o la legalización a las putas tampoco nos han preguntado porque si nos preguntaran diría que nosotras abogamos por la despenalización por la decriminalización o sea nosotras abogamos por lo que es toda la despenalización de todos los procesos de la vida como puede ser el aborto como puede ser simplemente el trabajo para que no tengamos un estatus ni de víctimas ni de victimarias o de criminalas sino tengamos un estatus de trabajadoras como el resto de los demás y a partir de ese estatus de esa lectura social que da el trabajo en este mundo capitalista de mierda que es lo que hay a partir de ahí ya podemos ir negociando de tú a tú ya soy digamos una entre comillas ciudadana de derecho también con todas esas comillas porque ya sabes que el estado de derecho pasa lo que pasa dos minutos que rápido nosotras lo que pedimos es que se haga lo posible porque se nos reconozca como trabajadoras porque si volvemos al rollo de es violencia de géneros no sé qué ahora a partir de lo de la manada el gobierno socialista que es abiertamente abolicionista ya lo han dicho la señora la señora Jimeno se alegró sacó un tweet alegremente y dice me alegro de que tengamos un gobierno abolicionista que bueno las políticas queer de parte de Podemos fantásticas o sea jode jode mucho jode mucho que desde la izquierda te den esos discursos irónicamente desde la derecha lo quieren defender mal o sea sí que dicen bueno la prostitución los feos y no sé qué señora usted lo defendió fatal pero ella pretendía hacer una defensa a ver las señoras de derecha saben cómo va esta cosa pero sus maridos son los otros clientes y les sí les si les mantenemos los matrimonios a las señoras de derecha ellas no follan con los señores de derecha vienen con nosotros y sigue el matrimonio tal cual o sea es muy irónico y además es un bajón para nosotras lo comentaba con las compañeras es como da mucho bajón que desde la izquierda nos estén tirando mierda constante y la gente de derecha lo quiera medio defender a estas alturas chiquis yo a lo mejor me hago del PP no es cierto es broma es un perfil que podría vender mira no tiene ni una traba migra puta o sea puertas abiertas y además con clientes en geno vamos mi compañera concha también mencionó hace rato lo de las temporeras de huelva hubo manifestaciones no tan multitudinarias como quisiéramos tener pero sin embargo a ella se le reconocía como trabajadora la verdad es que también da mucha bronca que de hecho en una de las manifestaciones decía fresas sí pero con derechos decía bueno y por qué aplicado con lo nuestro no puede ser o por qué a nadie se le pasó por la cabeza abolir la industria agropecuaria toda porque se dan abusos abusos sexuales trata porque los otros días en la mani en la tancada migrante una de las compañeras temporeras nos relataba que les quitaban los pasaportes eso es trata eso es trata o sea eso es una situación de trata nadie se le ocurrió vamos a abolir la agricultura o la industria de la fresa o vamos a multar con entre 601 y 30 mil euros a quien compre fresas cosa que ha salido ha salido el día de hoy en una nota de público que es una propuesta de izquierda unida izquierda unida que vamos ahí que vais juntos ahí con en el congreso o sea ojo con eso lo que pedimos mucho lo que pedimos las trabajadoras sexuales ya me queda cero minutos ya me estoy extendiendo lo que pedimos las trabajadoras sexuales es que con este gobierno abolicionista que tenemos que el movimiento LGTBI queer o sea realmente se posicione con nosotras porque yo soy yo soy té digamos yo soy de la parte té también soy bollera y también soy puta y soy parte de este colectivo y así como yo hay un montón un montón de chicos gays de mujeres lesbianas aunque no lo creáis hay un montón de mujeres lesbianas que son trabajadoras sexuales y un montonazo de mujeres trans y más cuando somos migrantes entonces hay que posicionarse el movimiento queer LGTBIQH plus se tiene que posicionar en favor de los derechos te puede o no gustar nuestro trabajo te puede parecer un beneficio para los hombres bueno no piensa primero en el beneficio que nos da a nosotras porque esos 601 euros o 30 mil euros que proponen de multa no nos los van a dar directamente a nosotras estaría genial que nos dieran 30 mil euros por una multa estaría fácil oye multamos uno con 30 mil te los doy a ti genial ya con eso vivo todo el año o mil o 600 ya está si el señor me iba a pagar 200 son 300 más pero no pasa eso simplemente ya para terminar hay que posicionarse aquí la equidistancia no vale no nos vale y no nos podemos llamar queer si dejamos atrás a las compañeras trabajadoras sexuales muchas gracias muchísimas gracias Sabrina como siempre tan potente acabamos con Rodrigo me han pedido si podía pedirte por favor que te ajustaras un montón a los tiempos porque porque luego podemos abrir también tiempos de bueno introduzco muy rápidamente a Rodrigo Rodrigo Araneda es psicólogo yo transmito lo que me han pasado así que si queremos revolucionarlos contra los tiempos también podemos hacerlo bueno Rodrigo es psicólogo especialista en psicología clínica social y comunitaria ha trabajado sobre todo en el campo comunitario con proyectos con niños jóvenes y personas mayores incluyendo el riesgo social las adicciones el VIH la salud pública y la migración en los últimos años en ACATI ha gestionado proyectos de acogida ayuda y dando apoyo a personas migrantes y refugiadas LGTB+. bueno me voy a levantar porque hace una luz aquí un calor que es un poco insoportable y ya los kilitos hacen lo suyo la compañera ha hecho una presentación mía de un currículum breve pero yo voy a hacer otro currículum y es un currículum que tiene que ver con mis privilegios y desde ¿de dónde hablar? yo nací en Chile en una familia de clase media teníamos un almacén y por lo tanto no pertenecía a una familia relativamente pobre tuve mis estudios cubiertos fui criado en gran mayoría por mi abuela aun cuando mi madre estaba presente y mi padre también mi padre autoritario muy próximo al régimen de Pinochet por lo tanto me tocó comerme muchos espacios en los cuales tenía que darle mano a gente que no tenía que darle la mano etc en los años en que vivía mi adolescencia yo vivía en un pueblo que se llamaba San Francisco de Mostazal es un pueblo que digo pequeño pero tiene más de 15.000 habitantes ser maricón porque no gay era un aspecto muy complicado más ser muy visible porque cuando perteneces a una familia que tiene un negocio eres visible no eres invisible por lo tanto pasaron muchas cosas en ese aspecto mi abuela era muy flexible por lo tanto me enseñó a compartir con muchísima gente y eso me permitió tener una visión diferente de la vida compartía con todo el mundo por lo tanto de esa forma aprendí una moral que venía del cristianismo que era que había que ayudar a todo el mundo y había que ser abierto a todo el mundo cosa que se ha perdido parece que no hay que ser abierto sino hay que imponer una moral pero bueno con mi adolescencia en algún momento llego a ser cero positivo yo generalmente soy bastante abierto aun cuando me veáis un poquito calmadito y en mis trabajos suelo ser muy de generar vínculos y en algún momento de mi recorrido en mis trabajos en Santiago en alguna población como decimos nosotros un barrio trabajé en unos aspectos que tienen que ver con drogas y adolescentes mis compañeros sabían que yo era gay y que era sobre opositivo porque me parecía muy lógico para mí que se conociera parte de mi identidad y con qué podía ofrecer y qué podía trabajar en algún momento me ascienden en el trabajo y esto genera un conflicto con una persona que iba a ser ascendida que empieza a decir que cómo es posible que una persona ser opositiva que es un peligro para los menores que atendíamos y una persona que era gay que podía tener intenciones con los menores podía estar allí en su momento se genera un revuelo porque esto pertenecía al Sename que es el Servicio Nacional de Menores y me recuerdo que incluso llega una carta al Congreso y entonces se arma una pequeña investigación en la cual tuve la oportunidad de conocer a Gladys Marín que era en su momento una persona del Partido Comunista muy abierta plantea una visión que yo no tenía del Partido Comunista en ese momento y nos plantea que dice esto no va a ningún sitio pero como dice el dicho mucha gente se quedará con cuando agua va cuando el río suena es porque piedras lleva por lo tanto fue muy complicado gestionar eso eso me hace salir del país sin dirección yo cogí unas vacaciones para poder pensar qué hacer y esas vacaciones me llevaron a estar primero en Madrid y luego terminé en Andorra y en Andorra se me acabó el dinero y terminé en Barcelona a excusas de que como yo había trabajado con Caritas y Caritas era muy poderosa en Barcelona a lo mejor podía encontrar alguna cosa en ese sentido cuando llego a Barcelona me encuentro un panorama interesante primero un movimiento LG y diría L muy poderoso perdón G muy poderoso perdonad mis es lo que desearía pero se me sale por los poros entonces un movimiento G muy poderoso con unos planteamientos políticos incluso muy rígidos incluso esto de matrimonio no matrimonio o sea algunas posiciones súper encontradas el tema del VIH súper claro otros temas que habían por ahí súper definidos pero con una sensación de que todo era hablar crear ideas y una vez que se creaban las ideas se acababa entonces para mí me faltaba la parte que siempre habíamos trabajado allá yo le llamo comunitaria pero tiene que ver con trabajar en la calle con hacer lazos con la gente con construir cosas y yo estuve de forma irregular en este país por lo tanto veía que cuando nos acercábamos a las entidades no podíamos hablar de que éramos irregulares teníamos que hablar de que éramos gays o éramos seropositivos o éramos otras cosas el tema era como eso nosotros no lo trabajamos para eso están las entidades de inmigrantes bueno y las entidades de inmigrantes tampoco trabajaban en el tema LGBT y en algunas era muy complicado de trabajarlo entonces en algún momento de mi irregularidad aparece la idea de generar algo que se transformó en Akati Akati se convirtió en la posibilidad de visibilizar inicialmente no tenía más que visibilizar la realidad de unas personas que estaban aquí que habían venido por diferentes razones y que estaban en la irregularidad no tenían acceso a la sanidad porque en ese momento que estábamos en el 2002 no había sanidad universal había que esperar unos elementos para que hubiera sanidad universal y hemos estado entre que vamos tenemos no tenemos etc idas y venidas de diferentes gobiernos y diferentes colores entonces se genera Akati para visibilizar pero Akati empieza a crecer poquito a poquito de tal forma de que empieza a hacer visibilidad de ciertos colectivos inicialmente pero en algún momento se transforma en un espacio de encuentro de empoderamiento un espacio de atención un espacio que no podía quedarse ciego ni sordo frente a realidades y empiezan a aparecer cosas el tema del refugio en ese momento no era importante porque llegabas aquí y lo primero que te decían ni se te ocurra pedir asilo porque eso no va a ninguna parte solo hasta el 2009 2010 empieza a aparecer el tema de la realidad de asilo como una salida y hoy por hoy se ha convertido en un cambio migratorio total hoy por hoy atendemos más asilo y búsqueda de refugio que lo que atendemos de migración que sigue habiéndola por supuesto y que la gente no lo conoce no conoce que pueda algunas personas solicitar asilo pero Acati se convirtió en el espacio en el cual escuchábamos todas esas voces que llevaban a todos los correos de las personas y de las entidades LGBTI pero que nadie les ponía oído un ejemplo muy puntual es una carta que nos llegó al centro cívico del Bombastor y aquí relacionaré con lo que dice el compañero porque en el Bombastor que está por aquí cerca llegó una carta de una interna gitana que había escrito a todo el mundo porque ella estaba haciendo su transición en una cárcel de hombres y que decía por favor ayudadme acompañadme haced algo para que yo pueda sentirme un poco mejor porque aquí no funciona no me da la medicación no puedo acceder a las cosas etc. y empezamos poquito a poquito con la autorización de irla a ver a un locutorio y así empieza un proceso para desarrollar un proyecto que hoy hacemos en prisiones un proceso de acompañamiento con personas inicialmente íbamos a acompañar personas trans que estaban en prisiones de hombres hoy en día es un proceso de acompañamiento a personas trans LGBT y personas vulnerables ¿ya? e intentamos hacer algo con respecto al refugio en el 2014 la gente trans sobre todo no podía conseguir alquileres después de que salía del primer proceso de acogida ¿y qué hacíamos? ¿cómo conseguíamos habitaciones para esa gente? creamos un piso de alquiler accesible para que funcionara bueno estos son unos ejemplos ¿ya? pero quería referirme a por qué el bonpastor inicialmente nosotros estábamos en la coordinadora gay lesbiana que hoy ya no existe y nos dimos cuenta de un elemento llegaban solo personas latinas por una razón muy concreta si tú entras a un espacio muy visibilizado como LGBT hay algunas personas que no entrarán no porque no quieran o también porque no quieran identificarse sino porque eso trae la visión de tu colectivo que te ve y que te puede juzgar por lo tanto nos fuimos a un centro cívico un espacio de todos y de todas y empezamos a trabajar en el centro cívico bonpastor pero eso nos llevó a trabajar con la comunidad del bonpastor entonces participábamos en las fiestas del barrio participábamos en actividades casi a la biblioteca y eso no es trabajar solo en tele más LGBT por ejemplo un trabajo que hacemos con alguno de los casales de Jen Grant una cosa que nos parece muy interesante es hacemos talleres que no son LGBT pero que sí hacen personas LGBT y sobre todo personas trans pero hacemos provocar lo que se llama interacciones que no se darían interacciones improbables la gente no se encontraría si no fuera por ese espacio por lo tanto eso es lo que creo que es uno de los caminos que tenemos con Acati bueno ahora quería hacer quería hacer la última metáfora para nosotros la sociedad es un mantel un mantel que se pone en una mesa y en la mesa se pone comida se pone bebida se ponen miles de cosas pero en ese mantel está el centro que generalmente es donde se pone todo y están los márgenes pero desde el centro que es donde están todos los privilegios por más que tú intentes mover algo no puedes moverlo es imposible moverlo porque está todo el peso allí pero desde los márgenes que es donde no te ven y eso es una de las cosas que sí hemos utilizado mucho en Acati generalmente la gente nos desconoce muchas veces nos permite coger una esquina y mover el mantel por lo tanto yo no quiero un espacio de privilegio yo no quiero estar en el centro y no quiero estar en el centro porque el centro es el conservadurismo el centro es donde no se pueden mover las cosas y por lo tanto tampoco quiero estar en el poder porque para eso hay otra gente que está en el poder y que puede estar o echar las compañeras en algún momento o otra gente porque sí que tienen las herramientas y a veces nos engañamos porque pensamos que nuestro discurso es fácil que cale en los políticos en algún momento sí pero tenemos también unos lenguajes que son ese tablero que es el lenguaje televisivo para estar en la palestra hay que mostrar la foto por lo tanto nos mostramos con los refugiados y entonces somos súper buenos y estamos en la mani y decimos ¡Polema, Cuyi! y somos millones pero después de esa mani ¿cuánta gente va a hacer algo por los refugiados LGBT? y por último creo que un tema muy importante tiene que ver con el tema de la invisibilidad en el pasado nuestro nombre era una cosa muy delicada lo compartíamos solo con gente estoy refiriendo a lo histórico los nombres de las personas no eran algo que se compartía libremente nuestro nombre tenía un poder por lo tanto nuestra identidad era lo que nos poníamos nosotros pero hay una lectura externa y esta lectura externa no es posible si nosotros no tenemos esa etiqueta o esa visión o esa lectura en el otro y para eso necesitamos aproximarnos bien dice el dicho y aquí acabo nadie aprende en cabeza ajena muchas gracias muchísimas gracias Rodrigo también te agradezco que te hayas ajustado a los tiempos creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas cinco preguntas así que cinco preguntas ¿no? sí así que a ver la primera alguien que tenga muchas ganas de empezar según hablabais me me venía todo el rato una cuestión en la cabeza que no sé si la voy a poder explicar bien pero cuando hablabais de las otras y yo siguiendo a Elvira Burgos no sé si la conocéis que bueno es una teórica otra empollona lista de estas estupendas que cuando empezó todo el tema queer y demás ella llegó un momento a plantear algo que a mí me parece muy interesante que era plantear los márgenes como universales es decir el lesbianismo como una lucha universal para todo el mundo la figura de la puta por ejemplo que parece una es decir que está clarísimo que hay una diferencia entre las putas y las no putas pero por ejemplo cuando trabajas en aula con chavalas jóvenes y les preguntas a cuántas les han llamado putas y empiezas a trabajar la realidad de las trabajadoras sexuales automáticamente se les abre un campo es decir el dejar de tener miedo a ser puta para las chavalas de 16 años es una liberación o ponerles yo que sé el sexo lésbico o marica como universal para que aprendan a follar o sea todas las personas independientemente de su orientación sexual a mí me están dando unos frutos súper buenos entonces dejar de plantearnos como las otras en ese espejo y como universales que tienen que aprender de nosotras esta panda de heteros blancos racistas y capullos una pregunta eh igual te digo cualquier cosa pero me hizo un poco de ruido lo de la universalidad yo creo que es imposible que haya soluciones universales de hecho todo lo que es universalizable viene como de la moral o sea la moral es el bien y el mal entonces esto esto es el bien y esto es el mal y creo que ahí ese es el error y eso es como las cosas de las causantes de porque estemos en esta mierda de mundo que una cosa lo bueno y o sea el bien y el mal en lugar de que haya una ética y que sea bueno esto es bueno para mí o esto es malo para mí o sea a mí por ejemplo nosotros lo que decimos cuando se nos critica que nos dicen es que estáis haciendo apología a la prostitución es que es como si fuera o sea no cuando decimos oye es un buen trabajo para mí a mí me checa ese o sea dentro de todo dentro de las pocas posibilidades que puedo tener de elección en este sistema esta es la que más me casa conmigo o sea no te estoy diciendo que mañana voy a ir a por tu hija y la voy a obligar a que se prostituya que la pongan en una esquina atada con grilletes no pero cuando menos respétame esto y creo que a lo mejor yo creo que eso es lo que se tendría que aprender esa que no haya esa universalización sino a partir de estos ejemplos del sexo lésbico el sexo hetero también a ver todo el mundo hemos visto porno hetero todo el mundo sabemos bueno esto es así no no me gusta o es y ya está y bueno esa gente hetero se relaciona así para mí no me checa pero habrá gente a quien sí le cheque ese intercambio entonces yo creo que aquí la lección más bien sería no tratar de ser universalizables sino más bien ser una muestra de decir bueno esto es una opción más que hay sabes que si la tomas no eres ninguna rara no eres ninguna marginal que bueno puedes ser tú misma simplemente con digamos que no eres una perra verde de que hay más gente entre comillas rara o disidente que tú o sea creo que la universalización es eso creo que tenemos que estar alejadas de eso yo compro la idea que ella plantea pero si es cierto aterrizando estamos en unas jornadas de municipalismo queer ¿qué se puede hacer? justamente repensarnos que existen esos marcas que existen en el centro ¿cuál sería algunos de los objetivos de las políticas municipalistas queer? cuestionarnos cómo se construyen esas identidades ¿no? o sea cómo podemos repensar la identidad hegemónica o la identidad blanca o la identidad paya llamémosle como queramos ¿no? sin que sea la negación del otro vamos a repensarnos obviamente eso nos va en el caso del antijitanismo nos va a ayudar a las gitanas pero yo pienso que va a construir una identidad mucho más compleja contradictoria muchas veces pero mucho más interesante o sea habrá que ver cómo eso se incide en el ámbito de la educación en el ámbito de la imagen pública etcétera y cómo construimos o construís desde la identidad hegemónica los gitanos no como la negación de lo que yo no quiero ser ¿no? porque los gitanos somos las gitanas somos súper diversas que esa es la tercera parte que no me ha dado tiempo a explicar ¿no? somos hay gitanas de todo tipo y curiosamente desde la invisibilidad y la no acción o sea la no política lo que ocurre es que se empodera a los sectores más conservadores y reaccionarios que tenemos en el pueblo gitano con lo cual por favor compañeras de Barcelona en Comú compañeras de otras fuerzas políticas hacer política para las gitanas pero no siempre para el mismo lado coño bueno quería referirme a una cosa que tiene que ver con los estereotipos a veces los universalismos nos llevan a los estereotipos que es la generalización pero nosotros sí que nos hemos dado una vuelta en eso y hemos trabajado un concepto que nos apropiamos y reutilizamos que es el concepto de biblioteca viviente que lo hacemos en espacio público y en espacio también cautivo que son colegios y otros sitios en los cuales la gente no tiene otra opción que comerse eso para poder hablar del elemento que rompe el estereotipo o sea cuando hacemos una biblioteca viviente lo que hacemos no es reforzar el estereotipo ya buscamos que la gente pueda aproximarse a una realidad a través de una conversación no a través de una charla porque vosotros sois pasivos en la en la charla en una conversación no para que suceda algo que es la curiosidad de saber más la curiosidad de poder equivocarte y decir bueno tú eres hombre o eres mujer esta conversación cuando se hace en la proximidad es diferente si se hace en una charla oye tú eres hombre o tú eres mujer la agresividad que pueda tener esa conversación es diferente entonces lo que buscamos es un poco eso romper el estereotipo romper esta visión unificadora de las realidades muy rápidamente si tenemos algo hola si tenemos algo que aprender de lo queer es precisamente la difracción y la ironía eso es lo que nos enseñó entonces aparte del tema de la universalización que si es más problemático cualquier cosa que rompa y que ironice sobre las fronteras y sobre las identidades eso hay que ir aparente y ver qué pasa también la discusión esta del universalismo podría dar para unas jornadas en sí mismas pero estaba muy de acuerdo y me parece complementaria además lo que tú decías Sabrina con lo que decía y tú y quería recoger una parte y es que desde el punto de vista en concreto del trabajo sexual y también del ser bollo de la orientación sí que hay una cosa que a mí me parece rescatable interesante no sé si le pondría la palabrita de universalismo o le podemos llamar como queramos pero es en todo caso la idea de intentar romper ese estigma tan brutal que genera el heteropatriarcado con el tema de la puta que son las buenas y las malas mujeres y desde ese punto de vista darnos permiso para ser putas y transgredir los mandatos de las buenas mujeres me parece que es una idea muy interesante y quizás habría que concretarlo pero a diferenciar también de luego las condiciones concretas de las trabajadoras del sexo que igual podemos empezar a diferenciar trabajadoras del sexo y putas porque yo creo que putas van muy encaminado a esa idea que yo creo que lo de Itu que planteaba se puede recuperar y es bueno todas somos putas porque no y rompamos ya esa división entre las putas y las otras quizás 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 bueno quizás el tema que está detrás también es la reapropiación de las etiquetas que están allí el cómo nos apropiamos de la etiqueta puta cómo nos apropiamos de la etiqueta marica la palabra queer por ejemplo y cómo se trabaja detrás de eso por ejemplo yo me recuerdo hace muchos años alguien hablaba de la puta divina de esta visión arquetípica de la puta que no es la visión del estereotipo ni del estigma pero bueno un poco por ahí también gracias gracias Muchas gracias.